¿Qué servicios nos están acompañando en la ciudad de Pilarco? Tiene que ver con todo el tema de regularizaciones, está la MEDESO que es el desarrollo social con relación a la ficha de protección social, instituto de previsión social que también tiene que ver con temas de pensiones, con temas de bonos, tenemos CERNAN, tenemos el SAC, tenemos investigaciones, gendarmería, la superintendencia de electricidad de combustible, también está el SAC, CONAF, CERCOTEC, una cantidad de servicios que están a disposición y también es súper importante que si estamos en vacunación antirrábica a través de la CERNAN salud, que es una vacuna bastante alto costo, que es importante que las mascotas lo tengan en la perspectiva de que evitamos un contagio, en el sentido de que de repente una mascota puede ser contagiada con esto y no evitamos dificultades porque se le extiende un certificado a nombre del dueño y en caso de cualquier dificultad que tenga y su mascota va y muerda a alguien, presentan el certificado y no tienen que hacerse cargo de una cantidad de recursos que significa el tratamiento. Sí, claro. Y si hay alguna situación que ellos no logren responder en el momento, tienen que llevarse la información del vecino que consulta y posteriormente de alguna manera hacerle llegar la respuesta adecuada a la consulta requerida. Me queremos agradecer y bueno, le dejamos las pantallas de Pilarco TV para que haga una invitación a los vecinos a participar. Sí, mire, nosotros vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde, es importante que vengan y aprovechen esta oportunidad, ya lo hacemos solamente una vez al año, vamos rodando por las comunas, es harto trabajo, pero también hacer una invitación que en la tarde a las 7 en el casino vamos a estar en un diálogo social donde va a estar el gobernador, el alcalde y vamos a tener ahí 6 servicios públicos que nos han demandado producto de unas conversaciones que hemos tenido con organizaciones, la Dirección General de Aguas, Vienes Nacionales, va a estar el Servio, va a estar Dirección de Vialidad, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que son los servicios que nos convocaron para poder estar hoy día y responder algunas de las consultas que nos hicieron vecinos. 7 de la tarde es una invitación abierta a toda la comunidad, cualquiera puede ir y puede dialogar con las autoridades, acercando las autoridades a la ciudadanía, con todo, con la amplitud de lo que significan las consultas, que no hay nada que vaya a estar ser tabú. Así que toda la comunidad está invitada a ser partícipe de este diálogo a las 7 de la tarde. Muchas gracias, Anguil.